Es un día común y corriente en las calles Galápagos y Las Transversales, personas en parada de bus, otras caminando, e incluso una unidad móvil de la policía resguardando por el sector. Seguimos el recorrido por esta calle que comúnmente roban a toda hora del día, según los comerciantes de esta antigua y controversial avenida. Aquí, aquí me roban a mí, entonces yo le digo, oiga, ¿qué le pasa? No, esto es mío, un moreno grandote. Entonces, salió y se fue, salió y se fue. Y es el día, yo tengo que, por eso le puse esta protección aquí, tengo que pasar encerrada, puesto candado, y el cliente que lleva me da mucho miedo porque entre ellos es un ladrón, ¿no es cierto? Entonces, hay ladrones en cantidad aquí, nosotros estamos olvidados de la ley. Así como la vecina Doña María, que no titubeó al momento de ser entrevistada y relató su caso, son varias de las vecinas por temor a los delincuentes, hablaron. Una calle con mucho comercio, pero de a poco se están yendo del lugar, porque las ventas han caído. Los delincuentes, los carros que están parados ahí, vienen a la carrera, lo van arranchando. La gente que están pasando aquí, lo van arranchando las carteras. O roban arriba y pierden en la calle de abajo, o por esta que es la latacunga, largo. Entonces, sería la recomendación mía que la policía no debe de dejar de rondar todo el día, desde esta cuadra hasta la parada de buses, que tienen por dónde escapar los ladrones. Este es otro punto estratégico para los delincuentes en la calle Galápagos, y de esta manera esperan el cambio del semáforo para arranchar celulares en las ventanas de los autos. Nos acercamos a los uniformados que en ese momento rondaban la calle, y le preguntamos los horarios de vigilancia, ante lo cual nos supieron decir que todos los días les tocaba este sector. De antemano, felicitamos la labor de la Policía Nacional, pero la pregunta de los comerciantes y moradores fue, ¿dónde están cuando los robos se cometen? Desde el centro de la ciudad calle Galápagos, en la comunidad Neibriones, El Informativo.